El gobierno de la Ciudad de México impulsa el programa Lunes por la Educación para la Paz. Esta estrategia busca una convivencia sana y de respeto entre jóvenes de secundaria. Una iniciativa en la que también colaboran la Secretaría de Educación y Tecnología, la Autoridad Federal Educativa, la Coordinación General de Comunicación Ciudadana y la Secretaría de Inclusión Social a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. La iniciativa Lunes por la Educación para la Paz es una herramienta más del estrategia integral de combate de la violencia que la doctora Claudia Sheinbaum está implementando para abatir la violencia en nuestra ciudad. Con los y las jóvenes de las escuelas secundarias públicas como aliados, estamos seguros de que el cambio iniciará en la familia, en la colonia y por último en la ciudad. Inicio, ya llevo en particular cuatro escuelas, una en la Alcaldía de Cuauhtémoc, otra en Gustavo Amadero, otra en Azcapotzalco y otra en Venustiano Carranza. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar internacional de casos de acoso escolar en educación básica, con casi 19 millones de alumnos de primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas. Se hicieron tres tipos de análisis, uno con grupos de enfoque, otro con investigación de gabinete y el tercero con un panel digital, en donde se observaron conversaciones públicas de jóvenes entre 12 y 16 años en las redes sociales. Y lo que arrojó esta investigación es que la mayor preocupación de nuestros adolescentes es la violencia o el acoso escolar dentro del plantel educativo, el acoso virtual a través de las redes sociales y también la violencia familiar. La propuesta de la jefa de gobierno de Ciudad de México para combatir la violencia entre jóvenes es la siguiente. De tal manera que el programa consiste en lo siguiente, lo primero es las visitas a las escuelas secundarias con pláticas por parte de funcionarios y funcionarias del gobierno de la ciudad, en donde hablamos del tema de la violencia. Lo segundo es una campaña que se va a hacer a través de redes sociales y lo tercero es una plataforma de comunicación entre las y los adolescentes y el gobierno de la ciudad para poderle dar seguimiento a distintos problemas de violencia que están sufriendo, para que las distintas instituciones de gobierno podamos participar. Esta estrategia se basará en seis ejes principales. Uno, ¿qué es la violencia? Dos, todas las personas somos diferentes e iguales a la vez. Tres, autoconcepto y corresponsabilidad. Cuatro, el Estado debe proveer un ambiente seguro y libre de violencia. Cinco, los actos de empatía y solidaridad transforman. Seis, la responsabilidad individual y comunitaria. El gobierno de la ciudad busca que este programa no se quede dentro de las aulas, sino que también buscan llegar a espacios como el metro, metrobús, centros deportivos y recreativos y los nuevos centros culturales pilares.